bueno pues mi gente sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más aquí con andre y tía yo dijo al niño esperando que le guste este vídeo porque que le vamos a ir mostrando y que ya nos vamos nosotros ahorita nos vamos para cara sucia mi gente en esto que la andreita ya puede manejar en la moto pues pues así es pues dando pues esperando que no lo vaya me vaya a quebrar la cara al andré y me vaya a poner dientes nuevos entonces aquí estamos ya como ya me voy miren mi gente esta ni mala ni asienta los pies de la andrea y es que soy grande si imagínate yo ve no 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 yo porque ando falda pero algún día la voy a poder manejar es que está chacoso ahorita me voy a quebrar la cara está enlodada además de quebrar enlodada entonces este algún día voy a prender sí pero si pesa eso ni mala pesa no hombre son solo que le caiga uno en una pata ya ya demasiado yo me gusta que me anden pero menos que yo manejarlas entonces ahora para donde la tira andreita la tiro de 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 fontanera de fontanera así que la andreita se la va a tirar de fontanera ahorita porque miren mi gente el agua se los ha venido el agua que con que lavamos se lo viene para allá y va a dar a la calle allá allá por la esquilita aquel lado se va y se miren como está y se nos ha atrapado el tubo se nos ha tapado el tubo así que ahorita la andreita lo va a destapar miren una vez una vez se nos tapó y que dijeron que le había que un sapo se había metido y que había acabado trabado pues dijeron que le echaran los agua hirviendo que le echaran los calme gente y sal y miren no lo pudimos destapar pasamos casi dos semanas yo buscando tutoriales en youtube y nada solo hay un líquido que me dijeron que comprara pero pero no era eso tampoco era miren al tiempo yo me puse casi en una mañana destaparlo ya destaparlo y miren mi gente que eso estaba atascado porque la cala se carcha corcho la cala se corcho de aquí para acá entonces vino allí una personita me dijo que ella hacía silla para destapar los tubos tuvimos que abrir hoyo a los tubos cuando no tiene punterilla bien la andrea mira miren que nosotros así lo destapamos porque así nos dijeron que nos destapamos ahí hasta aquí viene a salir aquí dale 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 y miren mi gente miren cómo está aquí aquí pasa esta tubería aquí no es que aquí está tapado empuje de aquí está tapado aquí se mira miren miren mi gente dale empuye la varilla topa si vaya hoy vengase para acá sáquela entonces nosotros así destapamos los tubos no crean que está largo está largo de aquí hasta allá donde cae el agua así que de aquí en cada aquí le abrimos en cada en cada cosa que cada a cada tubo casi le abrimos está feo porque el agua se ha venido por todos los hoyos y no pasa el agua y eso se tapa de pura de puro corcho como como hace como como cosa de de lana la la cosa de la cal y pelos de cabello de nosotros eso es lo que pasa aquí tiene que salir miren nosotros hasta aquí está aquí está el otro hoyo miren aquí está el otro hoyo aquí tiene que resultar Andrés hasta aquí se está acostando y hacele que tiene que sacarlo meterlo sacarlo meterlo ajá dale dale hasta por aquí llega y si no miren después nos toca del contrario ahorita Andrés viene al derecho y después lo tenemos que hacer al contrario pero no lo destapamos así lo tenemos que hacer al revés metes la varilla al revés mi gente yo digo que es tierra sí porque aquí se mete tierra ya no mira la punta por ahí no la punta no se mira Andrés si quieres sáquelo y lo mete de allá para acá porque de aquí es donde está tapado así que mi gente miren aquí la ando haciendo la andrea de fonta ya van a ver en veces salen chumazos de pelo trae en veces si hay un chumazo de pelo como quiera así uno a uno se peina mi gente ahí en el baño se peina y ya pues ya se vienen las manojadas de pelos vamos a ver este proceso de la andrea mami está quedando pelona tampoco se está pasando el pere de jamín eh por cual te dejo los choreros no es negro no es café miren es que allí hay como bastante tienes que sacarle con una con un palo pues aquí estamos ahí hay algo como con un alambrito ahí es que era como una pizza espérate te voy a buscar un pedazo aquí hay un pedacito de alambre miren aquí tiene tu alambre podrido tu abuelo miren mi papi como tiene que ir aquí te voy a alcanzar un pedazo de alambre miren mi gente yo todavía tengo varillas para hacer otra casa esta es varilla de la que me sobró de la casa miren mi gente pero para a veces la gente en vez que necesita yo le doy le doy la gente pues bueno pues ya no la voy a ocupar bueno bien algún día se ocupa pero para mientras así se ocupa dijo para estas cosas así miren que hay un montón de pelo y es que supuestamente yo iba aguardando miren es lo que le digo que he volado de calme con cal que de cal eh eh cuela y ustedes vieran cuando se abre todo esto va a caer puro que de calma de cal y pelos pelas verde es donde jajajaja oh no esta poco así esta la cosa bien cuando yo lo destaperan pero poco esto la ves si no pasaba bien es que si creo que es muy dramático es que si será que lo meto otra vez no joder ya lo voy a meter más mejor si quieres meter ya no hay ya no hay si así métalo para que no se lo quede trabado un pollo vamos a buscarle huevos a mi papi mi papi tiene sus naya y dice André que mi papi que mi papi toda guarda mi gente toda guarda por mí yo ya hubiera inventado todo esto hubiera quemado todo esto así por sí allá está el otro hoy dale cuídale cuídale mami de donde entonces pero si de aquí salía el agua para allá o sea de aquí se regresaba ya vamos a ver y se lava las manos lavaba su trapo usted algo grande para que bote agua bastante para que por esa porque para ver si el agua no se regresa yo pienso que nos va a tocar hacer o sea otra vez miren mi gente aquí vamos aquí está el otro hoyo nosotros en todos lados lo vamos rompiendo porque pero vale que esta volada es larga si y es delgadita porque no hay ni otra opción entonces así se hace y a ver hasta dónde miren como se hace va a caer los ojos en el teléfono oigan de ahí agua sucia si viene saliendo como de lodo, pero igual ya no, no, está tapado está tapado del pelo y de la cal quizás así que miren hasta aquí cae el agua de ahí de la casa así es mi gente pues esperando que les guste este videito aquí que la aldea anda de fontanera abriendo tubos, caños ay exilio poderoso entonces pues ya aquí, ya, ya entonces mi gente pues vamos a seguir viendo a Ann Stengel Proximo